Mi nombre es Anderson Monseca, estudio Administración de Empresas, voy en séptimo semestre. Nada, me gustaría trabajar en Spray porque pues de verdad las nenas están muy lindas, las que vinieron hoy, entonces pues quisiera ver qué tal uno se pueda hacer a una de ellas. Dígame una cosa, ¿usted por qué cree que debe ser elegido sobre todos los que han pasado y no me va a dar respuestas de reina? Pues porque hay muchas cosas digamos en mí que hay que explotar y que son buenas y la actitud, la actitud es muy buena.